¿Y qué hay mis hitines? Bueno, hoy día vamos a hablar sobre los primeros celulares con 6 GB de RAM Vamos a hablar sobre las características, los precios Y vamos a explicar unas cuantas cosas Ahora sí, comenzamos Y ahora comenzamos con una pregunta que algunos nos hemos hecho Y es, ¿para qué sirve la memoria RAM? Y ¿para qué sirve el procesador? Ya sea de PC o de un celular Y comenzamos con la memoria RAM Que es la memoria de acceso aleatorio ¿Y por qué se llama así? Es porque no guarda información permanentemente Sino solo temporal hasta que se reinicie el PC o celular También es la que carga las instrucciones que le da el procesador Y es la encargada de ejecutar los programas Y ahora seguimos con el procesador ¿Y qué es lo que hace el procesador? El procesador lo que hace es transformar los impulsos eléctricos en información También es considerado el cerebro del computador O celular, como sea Y es el que ejecuta todas las instrucciones Es decir, todas las instrucciones e información pasan primero por el procesador Y el procesador son enviadas a la memoria RAM Y dependiendo la velocidad que tengan el procesador y la memoria RAM Es que va a hacer que nuestra PC sea más rápida o más lenta O también el celular Y ahora sí, comenzamos con el primer celular con 6 gigantes Y el que se ganó el premio de 6 de primero es el celular Vivo S5 Que es desarrollado por la compañía Vivo Que es una compañía asiática Y sus especificaciones son estas Tiene una pantalla de 5,4 pulgadas Super AMOLED Tiene los 6 GB de RAM Y tiene un procesador Snapdragon 820 Y también viene incluida una memoria de 128 GB interna Y tiene una cámara Sony de 16 megapíxeles La posterior y la frontal de 8 megapíxeles Y el precio está entre 500 y 600 euros Y ahora vamos a hablar un poco sobre su diseño Y su diseño en la mayoría lleva metal Y tiene los 3 botones físicos de la parte de abajo Y tiene una gran pantalla No tiene muchos bordes a los costados Y eso es lo que más sobresale Y ahora vamos a hablar sobre el Verne Apollo Que es desarrollado por la compañía Verne Que también es una compañía asiática Ya sabemos que los asiáticos se adelantan casi en todo Y principalmente en lo que es tecnología Tiene un procesador de 10 núcleos Y ahora vamos a explicar un poco esto ¿Qué son los núcleos? Y que tenga más núcleos significa que Que puede trabajar con más aplicaciones a la vez Y también puede hacer más tareas a la vez Y es decir, mientras más cantidad de núcleos tenga Puede rendir mejor el teléfono Tiene 128 GB de memoria interna Tiene los 6 GB de RAM La pantalla tiene una resolución de 2K Tiene un 3D Touch Y la pantalla es de 5,5 pulgadas Y lo que más destaca es su grabación en 4K Tiene una cámara de 21 megapíxeles en la parte posterior Un lente que es desarrollado por Sony Viene con el sistema operativo Android 6.0 Marshmallow Y el precio está en 400 dólares en Estados Unidos Y ahora vamos a hablar un poco sobre el diseño Y ahí vemos que Que es un poco cuadrado Tiene el flash LED a un lado Y los botones No tiene botones físicos Es decir, los 3 botones principales son dentro de la pantalla Y eso es lo más relevante Y ahora seguimos con el Le Echo Le Max 2 Que es de procedencia taiwanesa Tiene una pantalla de 5,7 pulgadas Y un procesador Snapdragon 820 Tiene los 6 GB de RAM Y tiene una memoria interna de 64 GB Tiene una cámara trasera de 21 megapíxeles Y una cámara frontal de 7 megapíxeles Tiene lo que es el flash LED Y también graba en 4K Tiene el sensor de huellas digitales Y tiene una batería no extraíble Y ahora vamos a comentar un poco el diseño Y vemos que es un poco curvo No tiene los botones físicos En la parte delantera Y casi no tiene bordes a los lados Es decir, casi todo es la pantalla Y ahora sí, vamos con el siguiente Y ahora vamos con lo que la mayoría espera El Samsung Y ahora ya estamos con el Galaxy Note 6 Que tiene una pantalla de 5,8 pulgadas Con un procesador Exynos de 16 núcleos Tiene los 6 GB de memoria RAM Y la resolución de la pantalla es a 4K La cámara principal es de 12 megapíxeles Y tiene el flash LED Y vienen dos versiones Viene con memoria de 64 GB Y con la de 128 GB Y en las especificaciones está que la pantalla va a ser Un tanto flexible o plegable También tiene el scanner de huellas Y vendrá con el sistema operativo Android 6.0 Marshmallow Y su lanzamiento oficial será en agosto del 2016 Es decir, este año Y el precio está entre 1.000 y 1.100 dólares En Estados Unidos Es decir, si llega a Latinoamérica Tendrá un precio un poco mayor al de Estados Unidos Pero no creo que sea tanto Y ahora vamos a hablar sobre el diseño Y vemos que saldrán dos versiones Lo que sería el Galaxy Note 6 Y el Galaxy Note 6 Edge Los bordes son un poco curvos Tiene un solo botón físico en la parte de delante El que ya conocemos mucho de Samsung El botón de Home En el Edge la curva solo será del lado derecho Eso es lo que más se nota Y en mi opinión Este es uno de los mejores celulares hasta el momento Lo único que le cambiaría es que fuera un poco la pantalla más pequeña Para que lo podamos sujetar mejor Pero ahí es decisión de ustedes Y bueno mis gentines Esto ha sido todo Si les gustó el video Denle like Y suscríbanse para más contenido También subo gameplays Los mejores juegos Y aplicaciones Android Y noticias tecnológicas Y también comenta Que te parecen estos nuevos celulares Con 6 GB de RAM Y ahora si Nos vemos